¿Cuántas personas son en su familia? 10 personas ¿Vivían en la casa? Sí, vivían en casa, sí. En el momento éramos cuatro los que estábamos. Era mi hijo, mi hijo, mi hija y mi siervo nomás. Y yo estaba. Seguramente no quiere recordar lo que pasó el viernes tarde, pero no se va a olvidar toda la vida. ¿Cómo fue todo? Fue terrible, fue aquello. Empezaron a levantar los techos del galpón, porque estábamos en Galpón trabajando, tengo una pequeña carpintería. Y al ver que se empezaron a levantar los techos, mi hijo me dijo, vamos para adentro. Le digo, no, quédate acá. Le digo, nos agachamos ahí y nos prendimos de un poste que tenía un alero en el galpón. Y cuando empezó a levantar las chapas, le digo, vamos a quedarnos acá, porque si no, no, no. Y si no llega, no llega, que sea lo que Dios quiera. Dolorio ha tenido unos cuantos vientos fuertes, ¿no? Seguro, es el tercero. Fuerte es el tercero este. Pero no como este. La otra vez había pasado, pero a mí no me he hecho nada. Pero sin embargo el vecino sí le levantó los techos. Bueno, ¿y cómo es su futuro, Monti, ahora? No sé, eso es todo. ¿Está viviendo en una...? Ahora me trajeron, ahora estoy en la casa de una hija mía. Aún si todas mis familias están en la casa de una hija mía. Esto me lo trajeron, bueno, lo prestaron para estar, por si me sigan a traer material, que no me falte nada. ¿Y qué le han dicho justamente de la ayuda de material? Vinieron del ministerio y me dijeron que me iban a ayudar. ¿Me dieron fecha? No, no me dieron fecha. ¿No me dieron las cosas? Y me iban a llegar. Y va a demorar, va a demorar tiempo eso, seguro. Con todas las casas que ha volteado. ¿Aquí usted está ahora removiendo el terreno y preparándolo para volver a edificar? Para volver a edificar. Cuando pueda, cuando me den materiales, si me dan. Porque a mí me había ayudado a hacer el galpón y me había dado una máquina, una combinada para trabajar en carpintería. Y en eso me iba rebuscando. Pero ahora no me quedó absolutamente nada. ¿Usted trabajaba por su cuenta? Trabajaba por mi cuenta, sí. ¿Y comenzar a trabajar a usted también se le hace difícil, no? Ahora, por ejemplo, como yo trabajo en techo liviano y esas cosas, una reparación no va a haber para hacer. Por ejemplo, la gente pudiente. Sí, sí. Pero en esta, vamos a decir, el laburador calculó que no le ha quedado prácticamente nada. Va a volver a empezar. ¿Quiere decir algo más? No, no, por ahora nada más. Muchas gracias y mucha suerte. Y damos gracias a Dios que estamos vivos. Y una gracias a todos los que han ayudado de todo el país. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.